El recibimiento de la selección Colombia femenina en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón se transformó en una auténtica celebración que se tejió entre fotos, voces a coro y aplausos por parte de los Vallecaucanos que con orgullo demostraron su sentir, así como el anuncio de la gobernadora Clara Luz Roldán de dar un reconocimiento a las futbolistas por su desempeño de 15 millones de pesos para cada una. De parte de la Gobernación y de la Indervalle le vamos a hacer desentrega cada una de 15 millones de pesos de Indervalle. Muchas gracias, muchas gracias por habernos dado tanta felicidad. Bueno, eso es muy placentero, es todo lo que han venido haciendo estas jugadoras, es lo que ha venido haciendo todo el cuerpo técnico, es un trabajo que viene desde hace muchísimos años atrás y gracias a la Federación, al Comité Ejecutivo que siempre apoyó este proyecto. Y bueno, eso es un orgullo para uno como Vallecaucano que su Borgo Maestro esté acá, eso es una verraquera. Claro, todo eso también hay que reconocer todo lo que hace Indervalle, lo que hace la gestión de la Gobernación, el hecho de los torneos que vienen haciendo, lo están impulsando y eso ha sido beneficioso para el fútbol y más el fútbol femenino. Bueno, y es muy grato saber que somos vallecaucanos y bueno, estamos acá. Gracias.